¡Hola amigos! ¡Lero Briggs! Los saludo nuevamente para que veamos un nuevo LEGO Video Review. En esta ocasión les traigo el Jazz Club, que es el último modular que salió en 1 de enero de este año, pero se lo tenía pendiente mostrárselo. Bueno, este club de jazz, que es de la colección de edición modulares, como ya lo mencioné, es el set número 10-312, es para mayores de 18 años, y consta con 2.899 piezas. A mí me caigan cuando son 99, ¿por qué no puede ser un número redondo 2.900 piezas? Era cosa de colocar una plantita, una florcita, un accesorio, cualquier cosa y llegar a ese número redondo. Pero bueno, son cosas de toque nomás. Este es de la línea Icons, porque recuerden que en la línea Creator Expert fue cambiando a Icons, eso tiene que ir con temas de margen, etcétera, pero da igual. Y bueno, aquí vemos este edificio modular, que por lo que podemos ver en la imagen, está montado sobre una base de 32x32, que es lo clásico en los edificios modulares. En la caja, al interior, vemos que es un edificio modular, porque los módulos se van sacando uno u otro para poder explorar los pisos de cada uno de los edificios. Y vemos también el layout de la calle con los últimos edificios que han salido. El boutique hotel, el club de jazz, y este que es la estación de policías, que salió hace ya dos años atrás. Aquí, distintas ediciones, tanto del club de jazz, como del edificio adjunto, porque este viene con 12 edificios, uno chiquitito. Ese sistema lo han usado harto, porque antiguamente sacaban estos edificios modulares, que eran 2 de 16, y ahora ocupan uno como de 20 y otro de 12. Una cosa, así es una proporción, unos más angostitos. Y en este caso vendría siendo, aparentemente, una pizzería, porque aquí vemos al hombre de las pizzas, al restaurante, etcétera, y como una pequeña restaurante de pizzas, con sus tortitos, etcétera. Vamos a ver el interior de la caja, para ver con quién nos encontramos. Vamos a ver bien con cuidado los sellos. Y, bueno, tenemos una caja en el interior. Esas cajas no pueden empezar a empiezas. Eso, como ya se lo he dicho, muchas veces tiene que ver con temas de proceso, de que parte de la caja queda embalada en una parte, en otra, y facilita el embalaje, sobre todo en los pesos, como grandes, bien manejó. Bueno, aquí tenemos los primeros pasos, que llegan hasta como a las 8, 9, 100, los primeros pisos. Y aquí vamos a ver, a continuación, qué más nos encontramos acá. Uy, viene una bolsa abierta, porque faltaron unas piezascillas. Tenemos un base tech que nos viene protegido, como vimos en otro video, o en el caso, bueno, no sé si te los he subido todavía. Estas piezas sueltecitas, tenemos que descubrir de que esta bolsa venía abierta. Así que las vamos a dejar acá, para que no se pierdan. Que, quédate, segundo set que abro el día de hoy, y que vienen con las piezas sueltas. Entonces, no sé si será de seguir. Vamos a ver. Bueno, y aquí lo que estaba buscando, que es el manual de instrucciones. Vamos a abrirlo con cuidado. Viene protegido por estos sobres de cartón, ya lo hemos hablado en nuestras ocasiones, ¿cierto? Que es mejor que las bolsas plásticas, sobre todo los sets que traen stickers. Podemos decir, pero, porque ahí siempre se arrugaban, se despegan y era fatal. Y tú puedes, esto lo puedes reciclar si quieres. Y bueno, y aquí viene el manual. Viene con un fondo blanco, curioso. Antes eran como más, eran distintas. Y bueno, la base 32x32, y muestran cómo arman el edificio. Y déjenme decir que hay un poquito de historia. Sí, aquí, Anderson Ward, es el diseñador de la línea Icons de este set, que no le conocía trabajos anteriores o que yo recuerde. Habla de un poquito de lo que es el jazz, de por qué se inspiró para hacer este set. Y todas las 15 bolsas repartidas con... Miren, qué bonito como viene aquí explicado así como un timeline de con qué vas armando cada cosa. Bueno, este set es como todo modular, es bastante grande, interesante, bonito. Así que hay que armarlo paso fácil, disfrutar todos los detalles. No veo la línea de stickers, así que al parecer veo hartos piezas impresas, así que eso es muy, muy bueno. Porque los stickers siempre se van desgastando, desgastando, etcétera. Y claro, la impresión encarece el producto, pero a lo largo a uno como que lo valora. Bueno amigos, espero haber disfrutado este club de jazz, que viene junto con una pizzería y con hartos músicos, etcétera. Tiene harto ambiente, me gusta harto el diseño porque nos cambia también un poco porque hallábamos como muchos hoteles, estaciones de bomberos, como cosas así, entonces es como que actividades para las minifiguras. Yo creo que el gran edificio modular, lo he dicho anteriormente, que falta y nunca he encontrado una respuesta plena. Es algo relacionado con salud, o sea, un hospital. En la línea sí que han salido algunas cosas, pero como generalmente son como policía, bomberos, policía, bomberos, y no hay nada de salud, siendo que las minifiguras igual se enferman. Y ya estas minifiguras, no sé, pues está la minifigura que viene con el pie enyesado, siete, inleta, siete, ochentao, gente que lo den la guatita. Creo que hemos, de hecho, me da la sensación que Lego ha sacado más veterinarias que hospitales, sobre todo en la línea Friends. Bueno, y en las líneas modulares hay un edificio que trae veterinaria, no lo recuerdo exactamente cuál, pero creo que hay uno que trae veterinaria. Bueno amigos, espero han disfrutado de este video review. Cualquier duda, comentario, like, share, si la plataforma se los permite, se agradece muchísimo y nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, sigan construyendo.